Comenzamos el Gran Premio de Hungría en F1 2013. Ya estamos con el Red Bull Racing para dar unos cuantos giros. Estamos en la Quali 3 y vamos a intentar rodar menos de 1.20.800. Ese es el tiempo de referencia que le ha pasado la producción a 4Gamer y dice Trata de hacer esto o te reviento. Así que vamos a ver cómo salen las cosas. Interesantes circuitos el de Hungría. Todos los circuitos europeos más o menos están siendo bastante parecidos. Así que ya estamos prácticamente en la mitad de la temporada. Este es ya el circuito número 10. Ya a partir del próximo que sería Bélgica comenzaremos la segunda etapa de esta temporada. Que sería la décimo primera. Así que más o menos ya estamos marcando un ritmo dentro del campeonato. Y hemos logrado ya el objetivo que nos habíamos propuesto. 1.20.087. Pero bueno, vamos a intentar mejorarlo un poco más. Es hacer menos de 1.20.800. Ya lo tenemos pero siempre vamos mejorando un poco en la medida que podemos. Sigo comentando de que estamos grabando esto en un verano bastante caliente en esta zona en la que estamos. Y bueno, vamos a hacer esta clasificación. Y luego, bueno, vamos a ver en qué momento vamos a hacer la carrera. Porque te digo que se pone bastante complicada. Ya a partir de la segunda temporada estamos ya teniendo grabados la primera mitad de la temporada 1. Bueno, vamos a hacer dos temporadas y entonces necesitamos hacernos de unos cuantos gameplays para ir teniendo. Así que no se me ocurrió mejor idea que hacerla justo en pleno verano y con ola de calor. Así que bueno, ya está. Igual si no tenemos que esperar hasta marzo y no iba a haber Fórmula 1 hasta marzo. Así que decidimos hacer lo que podemos. Ya estamos en esta Quali 2. Vamos a ver cómo nos irá espectacular. Impresionante. Tiempozo te digo, eh. De lo que nos habíamos propuesto. 1.17.373. Bueno, al menos estamos rodando bastante bien. Y ya se viene la Quali 3. Hemos pasado a la tercera ronda. Enhorabuena. En este circuito de Hungría. Ya a partir de la segunda parte de esta primera temporada vamos a comenzar los gameplays ya con un poco más de tranquilidad. Supongo que será para febrero o marzo. Espero que se normalice las temperaturas. Y podamos correr tranquilos porque no, es tremendo. Es tremendo lo que... El azote que estamos teniendo. Todos los días 40 o 50 grados. Una cosa de locos. Así que bueno. Varios problemas hay en esta zona. Incluso económicas. Sociales, en fin. Vamos a ver si se puede estabilizar la cosa durante el año. Y ya estamos rodando en esta Quali 3. Vamos a ver cómo termina la cosa. Ya por lo menos tenemos el tiempo que nos habíamos propuesto. Ya estamos en la recta final. Cerrando estas clasificaciones. Impresionante. Hemos mejorado. Un minuto. 1'17'2'48'. Espectacular. La vuelta que hemos dado. Así que bueno. Ya tenemos la clasificación en Budapest. En Hungría. De manera que largamos en la pole. Tenemos la pole para mañana. Increíble. Te felicito. Impresionante. Acá está el festejo una vez más. De 4Gamer. Largamos desde la punta. Impresionante. Bueno, ya estamos una semana después. Pasó rápido la edición. Pero tuvimos que esperar como venía comentando en la clasificación. Hubo muchísimo calor. Con lo cual estamos tempranito a la mañana. Para comenzar la alargada. Acá lo que estás viendo es que estamos en cuarto lugar. ¿Por qué dirás si habías obtenido la pole con un tiempazo? Bueno, la cuestión fue que no sé qué pasó. Estuve haciendo algunas pruebas con F1 Classic. Y me borró todo lo que habíamos realizado en la clasificación. Así que como no tenía otra chance. Como te vengo comentando. De que necesito hacer esto rápido. Porque el calor se apodera rápidamente del equipo. Así que no había tiempo para volver a hacer la clasificación. Porque bueno, de última la pudimos haber hecho de nuevo. Pero bueno, ya la habíamos realizado. Tuvimos que esperar una semana. Y a eso hay que sumarle de que no pudimos practicar nada. Con lo cual dije, bueno, no. La tengo que largar en donde quede. Así que bueno. Habíamos tenido un cuarto lugar. Así que bueno. Ya igual estamos en la punta. Así que bueno. No hay ningún tipo de inconvenientes. Es como si nada hubiese pasado. Bueno. Para carrera. Vamos a ver qué tiempos tengo que batir. A ver. Necesitamos hacer. Como mínimo. 1.22.100. Ese sería. El tiempo. Para que podamos ir venciendo. Así que. Vamos a tratar de ponerle toda la onda posible. Tratando de poder cerrar. Hungría. Y bueno. Como te decía recién. Hemos podido lograr grabar. Durante este mes de enero. De altísima temperatura. La mitad. De la temporada 1. Porque ahora en febrero. Y marzo. Viene bastante calor también. Pero bueno. Ya. Estoy un poco más tranquilo. Porque si no. Teníamos que largar una carrera. Y luego esperar. Tres semanas. No quería hacer eso. Así que. Cada semana vamos a tener. Una carrera. De fórmula 1. Digamos. Normal. Y. Quizás. Un par de carreras por mes. De F1 Classics. Así que. Cada 15 días. Vamos a estar haciendo. Una carrerita de F1 Classics. Con distintos autos. Y distintos circuitos. Así que. Va a haber bastante fórmula 1. En el canal de 4Gamer. No te lo podés perder. Y ya te digo. Hicimos una vueltaza. Hemos ya superado. La propuesta. Era. Menos. De 1.22.100. Así que. Hicimos. 1.20. 7.20. Impresionante. Listo. Yo. Le voy a poner un poquito de bronceador. En la colita a las chicas. Y vuelvo. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. ¡Vamos! 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 7 segundos. Ventas de 40 detrás. 7 segundos. ¡Vamos! 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 Bueno, impresionante te digo. 1,18.821. Hicimos en esta vuelta que habíamos rodado. rodado vamos a ver aquí otra marca más impresionante 118 482 recién llegué la pileta que tengo acá está haciendo unos 50 grados de temperatura pero bueno vamos espectacular con el red bull racing no me tengo que preocupar o 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 Estás abriendo brecha con avanza que rueda unos dos segundos por vuelta más lento que tú. ¡Suscríbete al canal! 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 Es decir, si yo por ejemplo tengo un reglaje para este, en Ferrari quizás tenga que modificarle los alerones, la carga aerodinámica, los frenos, entonces es todo otra vez un test que tengo que hacer. Entonces yo no puedo, si tengo que hacer una carrera con cada auto distinto, lo que ocurre es que me llevaría mucho tiempo de laboratorio para tratar de lograr una performance similar. Yo si por ejemplo ahora tuviera, no sé, con un McLaren o una Ferrari, tendría quizás el mismo tiempo, pero por eso digo, no es lo mismo estar con un auto que con otro, con lo cual yo ya me acostumbré a este y si tengo que pasar a otro por el folclore de querer cambiar, para el público no me sirve porque voy a empezar a hacer menos tiempo. Se acerquen al grupo de rezagados, procura adelantarnos cuanto antes. Entonces dentro de lo que este es un juego más, de la decena que juego, hay que valorarlo porque, claro, estoy haciendo un tiempazo. ¡Uh! Una piña me pegué ahí. ¿Quién era ese? No sé, parece que era un toro roso. Parecía, no sé quién es. Berger, un toro roso. Berger creo que era. Están paseando con el perro y la mujer un día domingo, ¿viste? En la peatonal. En esa ciudad de que no pasa nada, ¿viste? ¡Qué bárbaro! Bueno, me pegué un viandazo. Lo que pasa es que venía haciendo... Quería ver si podía mejorar un poco el tiempo. Mirá, dos segundos y pico me sacó. ¡Qué bárbaro! Venía haciendo vuelta rápida acá yo. Así que bueno, es un poco eso. Así que me voy a tomar un poquito de agua y ya vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 último giro, y aún así no aflojo, voy a fondo, se agarran la cabeza ya en el box de Red Bull viendo a 4Gamer correr como un desaforado sin ningún tipo de razón. ¡Uh! Le pegamos a Massa. ¿Qué hace Massa? ¿Qué hace Massa con la Ferrari rezagado? ¿Qué hace? ¿Me querés decir? Esta Ferrari que no andas ni para atrás. Vamos, Massa, correte. Fíjate si venís haciendo vueltas rápidas y se te mete así, porque encima no tiene el tupé de correrse. Si estás paseando a 40, tenés que correrte. Bueno, y acá estamos. Ya estamos llegando al final. Nuevo triunfo para 4Gamer. Impresionante. Mano arriba, 1-18-2-55. Espectacular, te digo, ¿eh? Carrerasa. Acá tenemos los resultados. Segundo, Fernando Alonso y tercero, Levi Hamilton. De esta manera, entonces, nos estamos viendo muy prontito en el Gran Premio de Bélgica. Los dejo con 4Gamer y sus saludos. Al público. Al público.